Segunda vez a lo que fue el padrote que me apretó Rolo Barreto, mi amigo Rolo Barreto de Tito Díaz, un gallo con 6 ganadas en Isla Verde, ya un gallo muy muy pero muy probado La primera vez me dio 10 pegotes de animales porque ellas heredan eso, es de la madre Shakirita, Shakirita yo le cojo 18 en cada sacadura y parece empívoro 18 y es muy muy pero muy saludable, entonces ellas heredan estos que se quedan ya en 10, en 11 y todos me lo explotan los huevos, me lo sacan, la primera vez fueron 10, ahora fueron 11 miren, miren que animales, parecen píos, un animalito desde que pequeñito uno lo saca del cacarón, que a uno no le gusta hacerse daño pero automáticamente cuando ya uno tiene que sacarlo del cacarón o cuando nacen parece moquito quiero decirle débil, esos animales yo cuando tienen dos meses yo lo marco con un tajeral y se lo toco a cualquiera porque aunque le salve la vida que lo saque del cacarón pero no lo vendo, bueno no lo vendo, si lo regalo miren nada más, que belleza y también recordándole que en la descripción de este video, por aquí por mi canal de youtube como Dani Cava les voy a dejar la descripción de mi cuenta de Telegram donde ahí estaremos subiendo muchas muchas cosas interesantes si no tienes aplicación, la de acá ya le da a seguir automáticamente después de ver el video miren, esa gallina lo dice todo 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 en la cara lo que es esa fue la sorpresa que vine ahora, ahora mismo a la traba y me encontré aunque vengo diario pero se me levantó casi mente justamente ahora mismo yo espero muy pero muy buenos resultados de lo que es ese padrote de Tito Díaz aquí ya en mi traba porque a Martín Peralta le pregunté que como era el gallo y me dijo si, el gallo dio un excelente resultado en mi traba y hay que aprovecharse porque ese gallo también se iba con el pelucado para Puerto Rico y Gerardo lo decidió dejándolo aquí un par de meses más y mucha gente me ha estado tirando por otros animales la primera casta que le cogí fueron como 40 o 50 que se vendieron de una vez desde que puse el anuncio entonces ya tengo como dos parejas hay que me falta por entregar ahora que ahora le coloque 12 gallinas más ya tengo tres sacadas tengo nueve hechas estos son el precio de 150 dólares cada uno cuando tienen dos meses fuerte bonito miren ya están haciendo para los que se quedaron en la primera vuelta que fueron muchos ¿cómo se hace esto? el que quiera una pareja automáticamente tiene que pagarlo de una vez no para un día entonces se apunta porque mucha gente se pone en brava Dani pero usted no me dejó la mía que el otro no, no, tiene que pagarlo alante de una vez y luego cuando esté preparado yo le llamo, le mando el pederil la foto y se le hace la entrega no hago tampoco negocio con gente mayores de edad ya lo saben, con gente mayores de edad no porque ya cuando una gente va mayor de edad nada más que fijarse de los padres de uno que ni uno lo aguanta mucho entonces imagínese hacer un negocio con una gente mayor es algo muy muy pero muy complicado que se lo he dicho también a los otros amigos míos porque con eso tengo mala experiencia siempre dicen algo porque son personas que no tienen la capacidad que tiene un joven de 40, de 50 años de 20, de 25 para hacer un negocio conmigo le hacen 1500 llamadas a uno y después cuando le entrega nunca está conforme ya lo saben lo mío es claro con todo el respeto que se merece y a mí también hay que respetarme en mi negocio pues nada mi gente miren qué belleza de animales nacieron criados bien bonitos hijos del gallo de Tito Díaz muy lindo